¿Qué tal amigos? Les saluda Johnny Paz, administrador de Huey Dumbar Perú y en esta oportunidad vamos a revisar lo que es el disco Huey Dumbar IV pero en la versión Codiscos de Colombia vamos a ver las diferencias que tiene con el disco de la versión americana en este caso vemos que dice Codiscos Internacional en la parte trasera viene el listado de canciones con sus respectivos compositores como esta Marte es Huey Dumbar y Miguel Figueroa en Te Amaré es Huey Dumbar y Jorge Luis Piloto Ayúdame es Huey Dumbar y Jorge Luis Piloto Mi Deseo con Huey Dumbar y junto a Jorge Luis Piloto en Alimenta Mi Alma es Huey Dumbar y Noemía Amarilla junto a Efraín Yundito Dávila en Así es Huey Dumbar, Noemía Amarilla y Randy Barlow Puede existir Huey Dumbar IV y Fernando Osorio Toulouse, Huey Dumbar y Pedro Miguel Morales Llegar Huey Dumbar y Noemía Amarilla y Efraín Yundito Dávila Y si tú me amas Huey Dumbar junto a Amaury Gutiérrez Vemos a ver la parte interior Viene la foto de Huey Viene el cancionero Esto es algo que no viene en la versión americana En un momento les voy a mostrar cómo es la versión americana pero les voy diciendo que lo que es el cancionero no venía en la versión americana o de Estados Unidos Igual acá vienen los créditos Las canciones que son producidas por Efraín Yundito Dávila que fue el declarista en la época de DLG ahora ya es productor y las canciones que fueron producidas por Randy Barlow que trabajó con otros artistas como Cristian Castro Cristina Aguilera y en sus inicios estuvo con en la banda de Gloria Estefan Viene acá todos los créditos en la otra parte tenemos más cancioneros de todas las canciones las letras de las canciones y en la parte interior la foto de Huey estos textos este texto nada más es el único que viene en la versión de Estados Unidos y acá Huey agradece a sus fans dice a mis fans del mundo les dedico este disco gracias por esperar sin ustedes no soy nada ustedes gritan y yo aspiro Huey Dunbar IV 1.11.2010 y acá Huey también dedica otros agradecimientos en esta parte está en inglés pero más o menos dice gracias al gran creador por iluminar mi camino y permitirme encontrarme con otras mentes afines gracias a mi familia por brindarme el apoyo de emociones y momentos a través de los cuales tomo interpreto y uso para expresarme al mundo a través del arte esto es lo que dice Huey y se continúan los agradecimientos en la contraportada del CD bueno como ven por ejemplo todos estos cancioneros estos agradecimientos no están en la versión de Estados Unidos esto es algo que sí se incluyó en la versión de Codiscos Codiscos es una empresa colombiana que se dedica también a producir y en este caso compró la licencia para poder distribuir producir y distribuir este disco Huey Dunbar IV y ellos incluyeron todo este los agradecimientos el cancionero todo eso ahora vamos a ver lo que es la foto esta parte sí sale en el disco de la versión de Estados Unidos también sale esto pero es un poco distinto a las letras y vemos en sí el disco de Codiscos el arte del disco es distinto al de la versión de Estados Unidos en mi parecer está mucho me gusta más esta versión como han hecho las letras los gráficos y todo eso licencia de Codiscos S.A. 2010 y esta es la parte interior del disco estos agradecimientos no están incluidos en la versión de Estados Unidos acá en la versión colombiana sí incluyeron esto y básicamente agradece a su manager Jorge Pinos a Zamora Music a Randy Barlow y Junito Dávila que son los productores a Marioso de Jesús que es el ingeniero de sonido que él trabajó también en lo que es con Wissi Millandel que ganó un Grammy muy reconocido en la industria urbana Haití y Patricio que son sus sonidistas que siempre lo acompañan en sus giras y así a diferentes personas y acá un agradecimiento hacia mi persona Johnny Paz el agradecimiento por estar todo este tiempo gracias gracias eternas por el apoyo entre cada alumno como ven esto yo tenía que tenerlo como recuerdo porque me pareció muy muy chévere todo esto y bueno en la parte trasera es es la misma contraportada del disco de la versión de Estados Unidos que solamente cambió esta parte de las letras a ver les voy a mostrar cómo es la versión de Estados Unidos este es el disco de la versión de Estados Unidos y esta es la colombiana como ven son diferentes me gusta más el arte de la versión colombiana y en cuanto a la carátula es la misma en esta parte y en la parte interior como les comentaba no viene el cancionero no vienen los agradecimientos este texto si viene pero básicamente no incluyeron todo lo que originalmente deberían haber puesto creo que Huey alguna vez comentó que el que mandó hacer las impresiones de esto se olvidó adicionar los los cancioneros y vemos en la versión colombiana si lo añadieron aquí está agradecimientos y las cancioneros ahí está y el resto es similar lo mismo solamente cambian la tipografía ahí está lista de canciones y los compositores lista de canciones y los compositores ahí está la parte interior los agradecimientos en la versión colombiana y como ven en la versión de Estados Unidos no viene nada la parte trasera es la misma solamente que cambia la tipografía de la lista de canciones pero en sí es la misma y bueno eso sería todo quería mostrarles esta versión que conseguí la versión de Codiscos de Colombia que me pareció muy interesante obtenerla como parte de mi colección y bueno en cuanto tenga alguna otra parte de mi colección se las estaré mostrando en la próxima todos vemos en la próxima la próxima